¡Muy buenas Sky People! Estamos aquí notando el Monster Legend, a ver si es que esto no se tarta mucho y vamos a... me está imitando en la play Bueno, tengo que activar las notificaciones aquí y no van a llegar ¿Qué es esto? Se ve una monstruosa Hay que subir... ¿Dobrengo cosas o crear? Quería hacer un unboxing de cofres Quería, pero bueno Bueno, ahora que venimos, vamos a... Si no me equivoco hay... Un reto de alimentar Sí, tenemos reto de alimentar todavía Así que vamos a ver como nos toque este muchacho Con tres espacios, esto no pasa hace rato Con tres espacios, en el lugar de natura no lo voy a poder poner Así que de momento hasta que pueda ordenar esto lo voy a meter por aquí Y bueno, la review de este muchachón De esta super rana No va a ser muy complicada, la verdad Porque es una rana así en plan Voltaic Pero un poco más compleja, o sea Esto podría tranquilamente ser el nuevo Voltaic Porque... una cosita que tiene Por ahí en diferencia ¿Me gusta el juego? No, pero no Lo juego todos los días pero no me gusta Es que por ahí es un poco más conviable Tiene ataques que dan debilidad a la natura Y ataques de natura Entonces por ahí se puede hacer un pequeño... Y tiene un doble rasgo Joder, tiene un doble rasgo, esto no lo viene la Wii Así, mira Claro, solo que sale un solo simbolito y dice Endurecido e inmune al veneno Mejor todavía, ¿no? Te destronaron Voltaic Vamos a ver que es lo que hace cuando Lo subes de nivel, si es que no se queda pegado esto No se ve bien, hace un... Te vas a quedar pegado siempre cuando subes de nivel Joder, ya me lo perdí, bueno Hace ahí una jugarreta con la espada, tampoco es la gran cosa Y bueno, yo diría que el ataque de 55 Porque veneno al enemigo No se hasta que punto valdría dejarle 55, 40, 35 Por un turno menos de cooldown Aunque yo no creo que haga falta, la verdad Lo que pasa es que bueno, el de un turno de cooldown hay que dejarlo La verdad que hay que dejarlo porque claro, sería uno Pero no nos alcanzaría, la verdad Ese es el problema, es que el de un turno hay que dejarlo Y el de dos turnos también Porque si nos llegan a tirar recuperaciones desactivadas Podríamos tranquilamente Tirar el de un turno Eso nos habilitaría El de dos turnos Y por ende ahí ya tendríamos para tirar alguno de los del tercer turno Es una chorrada, la verdad Porque son ataques que pegan muy poco, tener que dejarlos Pero bueno Y es que el de 55 Está difícil porque claro, el de 55 Apetece dejarlo porque hace mucho daño Pero Lo que digo, tres turnos de cooldown Es que nosotros los necesitamos sí o sí Bueno, el de inmuno, el veneno no tanto Perdón, el que da veneno Si que te puede salvar el culo en algún momento Que dices, bueno, no llego con el combo, le queda un poquito de vida Le encajo el veneno Pero... Bueno, aunque hace 10% más de daño nada más Lo vendría a ser el fuerte Te pasa que claro, si ellos tienen debilidad Pues ahí haría mucho más Esto que es espada Ropera y sombrero Este es el de un turno de cooldown Aunque no me había dado cuenta yo que Es de tipo 1 Así que este va primero del tirón Que es lo que digo Este tiene que venir por las recuperaciones desactivadas Porque si no nos van a tocar los huevos Yo preferiría tal vez que tenga un poquito menos de daño Y estar un poco más cubierto con el tema de las recuperaciones desactivadas Porque hay muchos monstruos que ya lo tienen Y de paso O sea, es un 10% más de daño Dejando lanzamiento de sombrero, la verdad Si... Porque también está la otra El veneno saca 15 O 10 No, guarda Una de las dos Espera que lo veo Para no andar diciendo chorrar Veneno Bueno, ahí se provoca poco daño O sea, su puta madre Pero bueno, pónganle que saca 15 No, porque 15 saca el fuego Creo que saca 10 Pónganle que saca 10 En 3 turnos ¿No? Que le deja el veneno Serían 30 Y ya serían más De lo que estaría sacando el otro ataque El que tiene 10% más Pero A mí me gusta que este es un monstruo de natura Y que de pronto Casi todos los monstruos de natura son un monstruo de salveneno No es que... Yo qué sé Si, no se lo voy a dejar la verdad El Firo Sudoroso Me parece que no hace tanto falta Ahora nos faltaría Capa enredada Que debería estar saliendo Por ahora mismo Este es el que digo El Firo Sudoroso Este yo creo que... Espera, ¿por qué me están saliendo ataques de tipo 3 y de tipo 2? Dejaría lanzamiento del sombrero y... Misión épica Vamos a seguir subiéndola Está chula la gran encima En diseño En diseño me gusta Y... A ver... Misión épica Esto lo vamos a dejar Aquí Y nos quedaría... Eh... Esto lo... Nos quedaría lo que sería Capa enredada Que no veo porque no me sale ya Porque estamos... Terminando la rotación 2 Y lanzamiento del sombrero Eh... La tiene con eso Ya veo que no me sale y me la tengo que poner con gema Pero es que no me sale en ningún momento, creo Lanzamiento del sombrero Este sería el que va aquí Y... Y la capa enredada Pues ahí ya por su ausencia Mira, yo creo que de momento Vamos a poner el filo sudoroso aquí Porque es que no me sale y... Si le damos a cambiar habilidades Capa enredada Está ahí, o sea... Pero yo no creo que salga No sé si en algún momento salió y yo no la vi Eh... Pero ya a estas alturas no creo que salga Que aquí sale, les digo, pero no A ver cuando me hacen caso Que sale, te digo Eh... Bueno... Yo dejaría esa will, la verdad Que es lo que digo El... El que aplica veneno No sé hasta qué punto Creo que es este No sé hasta qué punto se usaría, la verdad Y bueno, y creo que... Voy a tener que comprarme una runa X de energía para este bicho No ahora, pero... Es que no me apetece hacer la review ahora tampoco Porque están todos invitándome para jugar Fortnite Eh... Así que no creo que haga ataque Espero que... Debería porque termina la liga, pero... Pero... Vete si os pueda hacerlo Eh... Por cierto, a este le vamos a decir el Prince Nada más Porque... Charmless... Charmless... Está difícil de pronunciar Entonces... Bueno... Subido... Hecho... Vamos con el repasillo Tenemos espada ropera y sombrero Este para mí tiene que ir sí o sí Porque si viene ese 25 de daño que es podillo También ocupa poca energía también Y... Y lo que tiene es que claro Un turno de cooldown nos vino bastante bien Recuperaciones activadas solamente nos dejarían fuera un solo turno Nada más Eh... Tendremos que apantear dos turnos de cooldown que nos ayudaría a activar el bucle Porque es lo mismo si nos hacen recuperaciones activadas Y tenemos uno con un turno de cooldown Y el resto con tres Pues no nos aplicaría la verdad Entonces de este modo tiraríamos espada ropera y luego capa enredada Y luego ya tendríamos misión épica y lanzamiento de sombrero para tirar Eh... Eh... Bueno, tenemos misión épica Un 40% Tipo especial Debilidad de la natura Que vendría a ser el que vamos a usar para el combo Porque encima son tres turnos Es la misma que es para uno solo Eh... Ah no, pero dice... Todos los elementos de natura, un enemigo Ah, claro, un enemigo, sí, sí Pensé que... De a poco pensé que era grupal, ¿no? Pedazo de rey Y luego nos quedaría el individual fuerte, el de 55 Con tres turnos de cooldown, yo creo que... Bastante bien Y... En el tipo especial tenemos un grupal de tipo especial De... 75 Con sangrados Yo creo que este mostró la vaga Bastante, bastante bien Eh... Rubelías no tengo muchas La verdad, tendría que abrir Tendría que abrir ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Cuando le golpeas y la vida del portador... Uff... Es horrible Y en la espada... No tengo mucho, la verdad Eh... Y bueno, y en las runas pues yo iría... Creo que igual que voltage, ¿no? Nada de velocidad grupal O de velocidad, depende como lo quieras Eh... Pero yo creo que una de velocidad grupal va bien Eh... Una de energía y una de fuerza Y puede ser... Aquí es obviamente mejor Pero bueno, lo que no he dicho es que este monstruo a nivel 100 Tiene 3.455 de fuerza y 3.498 de velocidad Está bastante, bastante bien Así que en nivel 115 nos quedaría con 3.925 de potencia Y 3.975 de velocidad Bastante equilibrado Yo creo que este monstruo con una runa X Tranquilamente podría llegar a los 7.000, creo yo, más o menos 7.000, 8.000 de daño Y eso es bastante, la verdad Para un atacante que va de turnos infinitos Pues... Bueno, mientras le dure la energía, ¿no? Eh... Así que bueno, chavales Poco más que decirles Si tienen algo que decir sobre la will O alguna recomendación o algo Ya saben, me lo dejan en los comentarios Y próximamente seguro que haga ataques con este bicho en algún momento Así que poco más que decirles Un saludito y los dejo en el banda